Que una fiscal de la República, la cual se ha enfrentado a Francisco Barbosa, diga que los medios de comunicación están bajo los tentáculos de poderes del narcotráfico, económicos y políticos, explicaría muchas cosas, como por ejemplo, dicha persecución judicial y mediática que ha padecido durante años esta fiscal, la cual han apodado además como la fiscal de Hierro. Se trata de Angélica Monsalve, quien tiene en sus manos casos de alta corrupción y ella ha denunciado en sus redes sociales que al parecer la W Radio estaría publicando noticias falsas en su contra. Ella mencionó que los tentáculos del poder económico, político y el narcotráfico al parecer están permeando a la W Radio. Aquí estoy en mi oficina en Palo Quemado. No sean delincuentes ni mentirosos. Con razón ya nadie les cree. Exijo una retractación ya. Me llamó Juan Pablo Calvas y me dice que va a retractarse y en lugar de hacerlo, borra la anterior noticia y publica una nueva igual de temeraria. La ética y la moral profesional de algunos periodistas queda entredicho. Y por esta razón, los colombianos no creemos en ellos. Respecto a la investigación que se lleva en suelo venezolano, la funcionaria judicial es investigada en ese país por el delito de estafa y hurto por una denuncia que presentó el ciudadano iraní Hamid Fasel en su contra luego de un negocio personal que aparentemente adelantaron en ese país. El hecho, presuntamente, ocurrió a mediados de 2012 y dicha denuncia se presentó dos años después. Y es que esta persecución que denuncia la fiscal Monsalve podría corresponder a la información que le entregaron al periodista Gonzalo Guillén, la cual mencionan que, al parecer, detrás de Monsalve hay un poder que no gusta de su actuar. Señor Gonzalo, buenos días. Soy funcionaria de la Fiscalía y trabajo muy cerca a Marta Mancera. También estoy hastiada de todas las barbaridades y atropellos de esta señora. El equipo de esta señora ha venido haciendo todo un montaje judicial contra la fiscal Angélica Monsalve y en el día de hoy está consiguiendo la orden de captura. También tiene todo listo con pruebas falsas y presionando testigos para conseguir en esta misma semana la orden de captura contra Nicolás Petro, todo esto siguiendo las órdenes de su verdadero jefe, Néstor Humberto Martínez, él la nombró jefe de la unidad especial. Con esto buscan atacar al gobierno hasta tumbarlo y para esto tratan de montar todo para que la Mancera sea fiscal encargada el resto del gobierno Petro. Esta señora es corrupta y lo puede comprobar con los bienes que tiene a su nombre, inmuebles en Bogotá, Cali y Santa Marta, obtenidos milagrosamente con su sueldo de funcionaria judicial. Y estos serían los casos por los cuales, al parecer, estarían persiguiendo a la fiscal de Hierro. Angélica estaría llevando un caso contra un exfuncionario de la DIAN que es cercano al expresidente Iván Duque. También estaría llevando el caso del carrusel de las camionetas blindadas de la UNP. Y también Angélica Monsalve lleva el caso del exconcejal Felipe Ríos Londoño y los empresarios Carlos y Javier Ríos Belía, caso que llevó el año pasado a la fiscal a un traslado por orden de la propia fiscalía. Deseo que nos solidaricemos con la fiscal Angélica Monsalve Gaviria, quien ha sido trasladada de Bogotá al Putumayo porque con determinación y en cumplimiento de sus funciones solicitó audiencia de imputación de cargos a parte de la familia Ríos Belía por irregularidades en la celebración de la concesión de 16 años para manejar el recaudo de Transmilenio, encontrándose inhabilitados por recontratar por el Estado en la calidad de concejal de uno de sus miembros, Felipe Ríos. Esta valiente fiscal no aceptó las presiones de terceros, entre otros el exfiscal Humberto Martínez, para archivar dicha investigación y fue trasladada arbitrariamente por el fiscal Barbosa, quien la castigó mandándola a una zona de alto riesgo y lejos de los suyos. En el caso del funcionario de la DIAN, que es cercano al expresidente Iván Duque, la fiscal Monsalve denunció en su momento que habría sido apartada del caso. La denuncia de la fiscal Monsalve radica en que fue apartada arbitrariamente del caso y este fue asignado a un juez municipal que terminó archivándolo en menos de ocho días. El expediente era contra el funcionario Cristian Rafael Jaramillo, que era el director de gestión de la DIAN entre el 2013 y 2015 y buscaba establecer si era responsable de un presunto interés indebido en la celebración de contratos, ya que Jaramillo intervino en el análisis de una licitación adjudicada a la empresa XM, compañía de expertos en mercados S.A., en donde él era miembro de su junta directiva hasta un día antes de que concluyera dicho proceso. Posteriormente, el funcionario señalado fue nombrado en el gobierno del expresidente Iván Duque como director de la Unidad de Planeación Mineroenergética, donde estuvo laborando hasta el año pasado. Y aunque la fiscal Monsalve considera que el fiscal general Francisco Barbosa la separó de forma arbitraria del caso que tenía cargo e indagaba a un alto exfuncionario de la DIAN, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes concluyó que no encontraron mérito para abrir un proceso por esta causa. La entidad concluyó que la resolución suscrita por el fiscal general de la nación que varió la asignación de una investigación y por la cual fue denunciado por la fiscal Monsalve fue expedida en ejercicio de sus competencias y prerrogativas asignadas por la Constitución y la ley. Y el último caso que tiene la fiscal Angélica Monsalve en sus manos es el carrusel de los carros blindados de la UNP, en donde supuestamente Wilson Debbia, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección, habría cobrado dinero e influido para inscribir vehículos dentro de la institución. ¿Y usted qué opina de Angélica Monsalve? Los leemos en los comentarios. Y recuerden, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Neki. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la aplicación o a la página web de Davi Plata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro Davi Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Elige la cantidad que deseas aportar. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia.